Hace varias semanas que venimos haciendo Zoom, un Zoom todos los jueves con el grupo al cual pertenezco y esta idea venía siendo redundante y bueno, entonces decidimos armar un comunicado solicitando, no, diciendo lo que pensábamos con respecto a la vuelta a la presencialidad de las aulas. Creo que es fundamental, que es imprescindible el comienzo de las clases presenciales en el ciclo electivo 2021. Porque más allá de los contenidos propios de las materias y de los temas que no se han dado, es muy importante la sociabilidad de los chicos. Creo que yo lo viví en carne propia, bueno, yo soy docente y soy mamá, así que lo viví de los dos lados. Fue muy difícil, tanto para los docentes fue muy difícil, la tarea que hemos hecho los docentes fue impresionante y desde mamá fue también muy complicado, muy complicado. Así que creo que de la forma en que el Estado vea que se puede volver, aunque sea gradualmente, creo que es la mejor manera de que pueda empezar el año. Gracias. 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 Gracias.